Hola, soy Lupillo y los invito a que vengan a Autobaños Miranda, donde hacen trabajo excelente. Yo soy Chuy y los invito a Autobaños Miranda. Yo soy cliente de Autobaños Miranda, te lo recomiendo, vengan. Soy Javier y los invito a Autobaños a cualquier servicio de lavado y lubricación de su vehículo, donde tendremos un gusto y buen servicio. Vengan por acá y aquí los van a atender con mucha amabilidad y un trabajo garantizado. Autobaños Miranda, los espera. Autobaños Miranda, por la avenida Gonzalo Sandoval, rumbo a la estancia en Colima.